hola a todos amigos suscriptores y usuarios de youtube les traigo minecraft y bueno vamos con el episodio número 14 tengo puesto la armadura ya como ven es de noche estoy preparado ya pero verán como ven yo estaba haciendo algunos cambios acá y como ven ahora esto está cerca para que nadie puede acusar aquí en este lugar pero ya si estaba más libre por allá por acá está libre para acá que de hecho y veces que acá salen que preciosas cosas y acá también bueno déjenme ir un ratito para la casa lo que tengo así pues porque ya es hay mucho que tengo que cocinar y tengo otro bloque de carbón ahí y creo que es lo único que los pollos son los únicos que me quedan por cocinar también con ese bloque no sé si va a untar más no hay más no hay a saber déjeme salgo un rato y entra un zombi ahí loco y mi golem lo habrán matado acaso a ver tírese tírese y mátese ah dice me voy o no me voy me voy o no me voy y está diciendo mis abradidos las ovejas y no viene veanlo parece que sabe y tiene una pala de oro de oro de hierro baboso no se va a dejar ahí se está quemando se está quemando se va a quemar se está quemando venga venga acá por lo menos así alcanzo rápido esa pala y ve cuando se muere y eso a pesar de que está lloviendo aún así se va a morir se murió cayó la cayó su carne hay otro que se está quemando ya vale se están empezando a quemar y dónde está el golem dónde se fue el golem no me digas que lo mataron pero cómo lo habrán matado es el tema también sembradíos que ya están crecidos todos mis ovejas que ya fui juntando más a ver acá habrá gente o estará mi golem pues mi golem no está aquí no para este lado si si aquí ya no me confío bueno se desapareció mi golem espero que vieron que antes no sé si ah sí sí en el episodio del anterior de minecraft vieron que siempre aparecían acá por acá creepers zombies o arañas pero ya no aparecen y pues solo era porque no había tanta iluminación como para que ellos no aparezcan desde aquí arriba tampoco voy a poder ver el golem me parece ok no y a ver luego voy a irme un ratito a la mina a ver si encontró espero que no haya ningún creo que por ahí esperándome como como digo eso ah sí les dije que iba a hacer algo acá y ya luego lo hago ok deje un momento el volumen así escucho si por ahí hay alguien pero yo logré prisionar un creeper que no haya nada más no hay nadie allá es donde ven es de montecito es por donde dejé lo más que no venga un creeper de golpe que les juro como voy a enfurecerme si llega para ser un creeper de golpe y puy explota a ver de acá a ver acá ya entré a mi algo así como segundo piso pero el tema es llegar hasta ahí no no voy a llegar no voy a llegar no llego no llego no llego no llego uuuu ya veo un cerdo un cerdo que con las pocas honorias que estoy teniendo igual si está bien a ver voy a tomar la miniatura por no 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 está bien está disparejo ahí con los bueno no importa ahora si me he hecho una caída lol ya con esa caída y por poquito me he mo- uy me he olvidado de comer listo uuuu mmm ya ese trabajo que lo voy a hacer lo voy a hacer luego a ver ah si ah que me estaba por ir sin los picos me estaba por ir sin los picos acá ven que dejé mi otra armadura porque crafté una segunda en caso de morirme y no recuperar mi otra armadura pues crafté con el más hierro y por eso me quedé con 45 a ver me voy a llevar por si las dudas encuentro redstone ah no si había encontrado redstone pero el tema es que no me recuerdo donde estaba me voy a llevar por si las dudas es mi pico de hierro porque diamante pues todavía no lo he encontrado pero ojalá lo encuentre algún día algún día pero miren que poca experiencia que tengo pero de pico de diamante me vendría bien para la mesa de encantamientos y para el pico no para hacer la obsidiana porque bueno pero tiene que ser sobre todo para el pico no sobre todo para el picotón vámonos yo cualquier cosa estoy acá a ver esperando no yo no me confío eh yo no me confío porque si llega para aparecer un algún mob mob no sé cómo se le da no es acá no si ah si acá había dejado algunas cosas no estaba minando yo que bueno dejé 64 de piedra porque horne mi mi mis cosas ya saben ok ok no lol diamante no no jodas después de tanto tiempo recién apareces fue tanto tiempo que te quería tanto tiempo que yo te busqué tanto tiempo que te anhelé diamante lol 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 me voy por voy a voy a por un antoche y voy a agarrarla para irse lugar ya está esta antoche la rompo la pongo y la pongo por donde está ven que tengo una hoja de araña porque estuve ahí ahí está a ver queda bien para la miniatura a ver veamos 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 a ver ay lol no veo nada no se ve apenas se ve el diamante vemos así 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 a ver no ya se como voy a hacer para que se note bien que es diamante uy dios diamante pero tengo que hacer la mesa de encantamientos uuuh mena de 4 bien una mena de 4 déjeme agarro ahora si la antorcha y déjeme sacar un poco más y ahí está y ya bueno estamos en que terminar el episodio y que mejor manera de hacerlo que encontrando diamante a ver ahí se ve no uy ahí sacó la miniatura igual no tengo que sacar la interfaz del juego primero a ver ahí está ya sé que lo saco pero no grabando pero bueno no importa luego van a ver que no va a aparecer este mi loguito y lo vamos a picar son 4 creo que con 4 ya me puedo hacer un pico ah lol casi comento el primer error picar diamante con el pico de piedra no me ha cayo a ver 4 si era una mena de 4 bien ya este lugar como no lo voy a ocupar adiós y voy a ir a confirmar mi teoría si es eso si es cierto a ver donde era que dejé el la redstone no recuerdo estoy perdido no importa ya tengo mucha total ya tengo mucha y bueno voy a ir hasta pero te ve que necesito encontrar lava me está agarrando lag me está agarrando lag me está agarrando lag por un momento vi ustedes lo vieron me agarro lag ok vámonos 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 bueno uff diamante y después de bueno 14 no se cuantos episodios pero bueno ya pero igual tengo que ver el tema es cuando encuentre la lava llevarme agua y no morirme ok a ver guardo el picotón de hierro esto a ver voy a guardar todo lo demás si luego lo guardo en su lugar respecto a las cosas y vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo déjeme sacar los palos y así ya lo hacemos a ver déjeme sacar los palos que están acá unos dos tres palos y sí sí señores picotón de diamante ahora sí con el pico de diamante voy a sacar a miniatura con el pico de diamante 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 escuchando esqueletos ya afuera y es que ahora sí pueden estar acá tranquilos porque mi golem pues me dejó solo ahí está me pongo ya sea persona y oculto la interfaz y aún así podría jugar con la interfaz oculta ven ahí está donde me pongo para que se vea bien ahí está diamante no por fin ya con sin pues sin estar con la interfaz voy a despegar sí obviamente con la interfaz ahí bueno pues fue todo esto espero que les haya gustado y por fin diamante señores así que cuando encuentre lava no sé si era cuando esté en cámaras o fuera de cámaras como ¡ah! esto le puso alfombra cuando tenía mucha lana le puse alfombra roja aquí ya chau el video nos vemos y chau ¡ah! ¡ne mata! ¡ah!